No desmiento que me equivoqué, que no lo hice bien Que lo siento, que debí pensar, que no confíe Le he dado vueltas y más vueltas, buscando el porqué He encontrado una respuesta, que me quite la sensación que tengo De vértigo, de pensar que te pierdo en un momento Vértigo, de quedarme solo en el intento Vértigo, de muertio